Este viernes, dos inmigrantes han muerto cuando intentaban alcanzar a nado la costa de Adra, en Almería. Viajaban junto a otras 127 personas en dos embarcaciones. Según las primeras investigaciones, los patrones de las pateras les obligaron a lanzarse al agua antes de tocar tierra. Los dos fallecidos, dos varones, murieron por ahogamiento. Hay una tercera persona que se encuentra en estado grave y ha tenido que ser trasladada al hospital de elegido por hipotermia. Los patrones de las dos pateras en las que viajaban los inmigrantes han conseguido huir poniendo rumbo a alta mar.